Pensamientos positivos. El secreto para envejecer mejor. Hola a todos. Soy Nuria y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy exploraremos cómo los pensamientos positivos pueden ser clave para un envejecimiento saludable. Vamos a descubrir juntos cómo una mentalidad positiva puede transformar nuestra experiencia de envejecimiento. La importancia de los pensamientos positivos. Se ha demostrado que nuestras creencias sobre la edad tienen un impacto significativo en nuestra salud física y mental. Pensar positivamente sobre el envejecimiento no solo mejora nuestro bienestar, sino que también puede prolongar nuestra vida. Creencias negativas y su impacto. Las creencias negativas sobre la edad, como asociar la vejez con fragilidad o senilidad, pueden acelerar el declive físico y cognitivo. Estas creencias afectan no solo nuestra calidad de vida, sino también nuestra esperanza de vida. Ejercicios de conciencia. Un ejercicio simple que puedes hacer es pensar en una persona mayor y listar las primeras palabras que te vienen a la mente. Este ejercicio revela cómo tendemos a pensar sobre la vejez. ¿Son tus palabras positivas o negativas? Reflexionar sobre esto puede ser un primer paso para cambiar nuestra perspectiva. Beneficios de los pensamientos positivos. Mejor salud física. Las personas con pensamientos positivos tienden a cuidar mejor su salud, adoptando hábitos beneficiosos como el ejercicio regular y una dieta equilibrada. Estudios muestran que una actitud positiva puede fortalecer el sistema inmunológico, reduciendo el riesgo de enfermedades. Bienestar emocional. Un enfoque positivo reduce el estrés y mejora la regulación emocional. Las personas optimistas suelen experimentar menos ansiedad y depresión. Mayor longevidad. Las investigaciones sugieren que una actitud positiva puede aumentar la esperanza de vida hasta en 7 años y medio. La longevidad también está relacionada con una mejor calidad de vida en la vejez. Estrategias para cultivar una mentalidad positiva. Revaluar nuestras creencias. Identificar y desafiar las creencias negativas sobre el envejecimiento es crucial. Pregúntate si realmente crees que la vejez implica inevitablemente un declive. Cambiar estas creencias puede ser liberador. Inspiración en modelos positivos. Busca ejemplos de personas mayores que admires. Estas personas pueden ser figuras públicas o individuos en tu vida personal. Observa sus cualidades positivas y piensa en cómo puedes incorporarlas en tu vida. Práctica de gratitud. La gratitud puede cambiar nuestra perspectiva sobre el envejecimiento. Tomarse un momento cada día para agradecer por la sabiduría y experiencia adquirida con los años puede mejorar nuestro bienestar mental y emocional. Conexiones intergeneracionales. Interactuar con diferentes generaciones enriquece nuestras perspectivas y reduce estereotipos. Las actividades compartidas entre generaciones pueden romper barreras y fomentar el entendimiento mutuo. ejemplos de actividades intergeneracionales. Programas de mentoría. Donde los mayores comparten su experiencia con los jóvenes. Actividades comunitarias. Que involucren a personas de todas las edades, desde proyectos de jardinería hasta eventos culturales. El papel de la sociedad. Las representaciones negativas de la vejez en los medios y la publicidad pueden influir en nuestras creencias. Promover mensajes positivos y diversas imágenes de personas mayores puede ayudar a cambiar estas percepciones. El impacto de la publicidad. La publicidad a menudo refuerza estereotipos negativos sobre el envejecimiento. Sin embargo, mostrar a personas mayores activas y felices puede inspirar un cambio cultural hacia una visión más positiva de la vejez. Preguntas frecuentes. ¿Por qué es importante tener pensamientos positivos sobre el envejecimiento? Los pensamientos positivos pueden mejorar la salud y el bienestar general y prolongar la vida. Una mentalidad optimista nos ayuda a enfrentar los desafíos con más resiliencia. ¿Cómo afectan las creencias negativas a nuestra salud? Las creencias negativas pueden acelerar el declive físico y mental, aumentando el estrés y afectando nuestra calidad de vida. También pueden influir en nuestras decisiones diarias, llevándonos a adoptar hábitos poco saludables. ¿Es posible cambiar nuestra perspectiva sobre la vejez? Claro, al identificar y desafiar creencias negativas y enfocarnos en lo positivo, podemos transformar nuestra experiencia del envejecimiento. La práctica constante de pensamientos positivos puede reconfigurar nuestros patrones mentales. ¿Qué beneficios tiene adoptar una mentalidad positiva? Adoptar una mentalidad positiva mejora el equilibrio, la memoria, reduce el estrés y aumenta la felicidad general. También puede mejorar nuestras relaciones interpersonales y nuestra capacidad para adaptarnos a nuevas situaciones. ¿Cómo puedo empezar a pensar de manera más positiva sobre la vejez? Practica la gratitud, busca modelos a seguir e interactúa con personas de todas las edades para romper estereotipos. Involúcrate en actividades que te apasionen y que te mantengan mental y físicamente activo. En conclusión, adoptar pensamientos positivos sobre el envejecimiento no solo transforma cómo vivimos, sino también cuánto vivimos. Al cambiar nuestra mentalidad, podemos mejorar nuestra salud, felicidad y longevidad. Ha sido todo. Gracias por acompañarme. Espero que esta información te haya sido útil. No olvides suscribirte para más consejos sobre bienestar y salud. Nos vemos en el próximo video. Amigos, ha llegado el momento de decir adiós, pero no sin antes agradecerles por ser parte de esta aventura. Recuerden que en este canal siempre encontrarán un lugar para soñar, aprender y ser ustedes mismos. Nos despedimos con un abrazo virtual y volveremos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, exploradores.